Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, descubrir que estás solo puede parecer como si te golpeara una ola gigante en la vida o como si te dejara ambarado en un desierto desolador. Los amigos son como los rayos de sol en un día gris, esenciales para nuestro bienestar y felicidad. Pero, ¿qué pasa cuando estos rayos desaparecen y te encuentras envuelto en la sombra de la soledad? La ciencia nos susurra un secreto. La magia de la amistad no es solo un capricho emocional, es una necesidad vital. Estudios han demostrado que tener amigos no solo nos hace sentir mejor, sino que también tiene un impacto tangible en nuestra salud física y mental. Pasar tiempo con personas cercanas no solo añade años a tu vida, sino que también te mantiene ágil mentalmente y te protege de los estragos del envejecimiento. Entonces, no se trata solo de buscar compañeros para mejorar tu salud, sino de encontrar esos cómplices de la vida que convierten los días ordinarios en extraordinarios. Los amigos son como las estrellas en una noche oscura, guiándonos en nuestro camino y recordándonos que nunca estamos solos en este vasto universo. Así que si actualmente te encuentras sin amigos y estás preocupado, toma nota de lo siguiente. 1. Te alejaste de los amigos que tenías. Quizá te diste cuenta de que te has distanciado de tus amigos. Puede haber sido por un cambio de ritmo en la vida, como cuando te casas o te conviertes en padre y tus prioridades cambian. O tal vez te mudaste a una nueva ciudad, te has mantenido ocupado o simplemente han surgido nuevos intereses que te han llevado por caminos diferentes. Con el tiempo, es fácil que algunos amigos se queden atrás mientras sigues adelante. 2. No trabajas en tus relaciones. Otro motivo común por el que las amistades se desvanecen es porque no le das el mantenimiento necesario. Es como tener una planta. Si no la riegas ni le das la luz adecuada, terminará marchitándose. Si no dedicas tiempo a tus relaciones, si no muestras interés genuino por las personas que te rodean o si constantemente cancelas planes por otras prioridades, es probable que esas conexiones se debiliten. A todos nos gusta sentirnos apreciados y valorados, así que es importante tenerlo en cuenta y nutrir nuestras amistades. 3. Ansiedad social. La ansiedad social puede convertirse en un obstáculo considerable, ya que te impide sentirte a gusto compañía de otros. Es como llevar un paraguas en un día soleado que te impide sentir la brisa fresca y disfrutar del paisaje. Te lleva a cerrarte en ti mismo, como si te refugiaras en una cueva, impidiendo que te relaciones con los demás y te priva de la oportunidad de conocer nuevas personas y vivir nuevas experiencias. La comunicación es como el pegamento que mantiene unidas las piezas de un rompecabezas. Es esencial para construir y mantener relaciones sólidas. No se trata solo de hablar sin cesar, como un torrente incontrolable, sino de saber escuchar con atención al otro. Es estar dispuesto a abrir tu corazón y compartir tus emociones y preocupaciones, creando así un espacio de confianza, sinceridad y hasta vulnerabilidad. Es como tejer un puente de entendimiento que une a las personas, permitiéndoles conectarse a un nivel más profundo y significativo. 5. No sales a buscar. Es muy probable que te encuentres sin nuevos amigos porque aún no has descubierto dónde buscarlos o, simplemente, no te has animado a salir a buscar. 6. Es como estar en un bosque sin un mapa. Si no sabes hacia dónde dirigirte, es difícil encontrar el camino. 7. Si tu objetivo es ampliar tu círculo social, necesitas aventurarte más allá de tu rutina diaria y dejar atrás tu zona de confort. Es como lanzarte a explorar un nuevo territorio, donde cada esquina puede esconder una nueva amistad. Así que atrévete a salir, a conocer nuevos lugares y personas, porque sólo así podrás expandir tu mundo social y descubrir conexiones valiosas. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.